de 2017. Se incorpora a la mesa Pablo Rion, quien es socio fundador de Rion M&A. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarlos. Gracias por acompañarnos. Pues ya que estamos en Aftawik, nos gustaría iniciar platicando de cómo ha evolucionado las transacciones de fusiones y adquisiciones a partir de la negociación del Tratado de Libre de Comercio en el 94 hasta ahora. ¿Tú qué evolución has visto? Mira, una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, el reporte mensual que nosotros circulamos lleva más de 12 años, tiene más de 10 mil lectores. Al principio operaciones de mexicanos comprando en el extranjero, principalmente Estados Unidos, yo diría 80%, algo en la Sudamérica, algo en Canadá, algo en Europa, pero principalmente 80, 20 Estados Unidos, no había. Y hoy en día lo que te quiero decir es, te sorprendes que en un mes hay 10 operaciones de empresas mexicanas comprando en California o en Texas o en Nueva York. Y bueno, del otro lado, la inversión extranjera siempre ha sido muy importante en nuestro país y los americanos son líderes. Pero lo que yo creo que es el tratado, al poner reglas del juego, este, ya hablaban de este capítulo 19, o sea, de que había más bien un panel binacional y no un tema judicial, que era ver cómo lo arreglamos. Nosotros participamos alguna vez en temas de evaluación de daños de una empresa extranjera que estuviera en México que la hubieran dañado en el tratado y se juntaban en Washington y en dos años lo resolvían, pero de una forma muy abierta, muy en base a temas económicos y no a juegos de abogados. Entonces, yo creo que cuando el tratado se firma, el mundo ve a México diferente. Entra mucha inversión americana y mucha de Europa y de Asia, porque lo ven como un puente para invertir y exportar a Estados Unidos. Grandes plantas automotrices, aquí están las 10 marcas más importantes de autos, todos pusieron plantas en México para exportar a Estados Unidos, pero comprando partes americanas que se benefician de los dos lados. Entonces, la parte agrícola también ha sido buenísima, es de los sectores en México que ha crecido 15 años seguidos, pero los americanos están encantados porque nos mandan soya, nos mandan maíz, y nosotros mandamos horticultura, mandamos verduras, mandamos una bola de productos mexicanos, frutas, y nos va muy bien. O sea, en fin, ha sido bueno para México. Precisamente ahí tenemos los sectores que ya mencionabas, los que han tenido pues mayor crecimiento en 2017 durante julio, y las acumuladas. Sí, las transacciones, el sector a los que, cuáles pertenecieron las transacciones de julio, vemos que consumo sigue mandando al parecer, y bueno, pues turismo también participa, obviamente, porque el turismo siempre ha sido, vamos, en estos años hemos visto un crecimiento importante en el número de visitantes extranjeros particularmente, ¿no? Servicios financieros. Sabes, Pablo, que lo que expresas era racionalmente esperado durante la vigencia normal del tratado, pero había quien temía que después de que comenzó todo el ruido político derivado de las declaraciones de Trump, de su notificación, de la intención de renegociar, se iba a generar un ambiente de incertidumbre que iba a parar las fusiones y adquisiciones, porque los empresarios iban a esperar que se definieran las nuevas reglas del juego para decir, bueno, le entro a esta compra o no, pero cuando vemos el reporte que presentas de julio, pues uno ve bastante normalidad, o sea, hay compras de compañías privadas en los dos sentidos, hay compras de compañías públicas, hay muchas transacciones de capital privado, de fondos privados, ¿no le ha pegado, o sea, tu percepción es que el ambiente sigue sin incertidumbre? El primer semestre fue muy complicado. Nosotros teníamos una o dos operaciones donde unos europeos querían entrar a comprar una empresa mexicana y dijeron, espérame, porque si México ya le van a cerrar la entrada a Estados Unidos o no va a ser un lugar de economía abierta, etcétera, ya no nos gusta tanto. Y bueno, Trump, yo creo que como fue avanzando y como sus secretarios de Estado le fueron hablando, el secretario de Economía es gente que ha invertido en la industria automotriz mexicana, le dijo, oye, es una buena idea México, o sea, hemos crecido nosotros, hemos crecido ellos. Nosotros exportábamos 30 mil millones hace, en el 2000, cuando se firma el tratado, pues no hace 30 años. Hoy son 360 mil, es 12 veces más. Y los americanos también crecieron 12 veces. Entonces, nuestro déficit creo que es el quinto déficit, no el primero. Y el segundo es Alemania y China. Entonces, en fin, nosotros creemos que sí se empezó a detonar. Yo lo que te diría es, de repente, mayo, junio, julio, empezó a haber más actividad. Y muchas cosas se pararon, se quedaron en el tintero y ahorita se están moviendo. Entonces, Trump está dedicado en otras cosas, gracias a Dios, y ya no voltea tanto a ver a México. De repente decimos, ni le muevan, ¿no? Que se haya ocupado en Corea y algunas otras regiones. Me sorprende la cantidad de empresas, digo, que o no existían o eran muy pequeñas antes del Telecán. Está Costa Verde, entre estas que menciona tu informe. A Costa Verde, que es un grupo que se ha dedicado a construir centros comerciales, particularmente en el norte del país. Pero también tenemos fondos que no existían, Ignia, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, es un fondo que se ha movido muchísimo. Tenemos Fibra Hotel, que por supuesto no existía si no existían las fibras. Sí. ¿No? Fibra HD. Axtel misma no existía. Cuando uno ve que estas son empresas protagónicas, más bien lo que me pongo a pensar es, ¿cómo estará dentro de 20 años este reporte? O sea, ¿cómo lo percibes desde esta perspectiva? Entiendo que no tienes una bola de cristal para ver el futuro, pero ¿cuál sería tu percepción con base en el contexto actual de lo que puede ocurrir en el futuro? Mira, yo te diría una cosa muy buena de México. Los mexicanos están educando. El TEC de Monterrey, la Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, que son universidades que tienen un costo más razonable, pero que, bueno, te educan 80 mil gentes. O sea, el número de ingenieros que se gradúan en México, que eso lo miden mucho los grandes países, hace que todo el mundo habla inglés. O sea, cualquier gente que acaba la prepa ya está hablando inglés. En el Politécnico Nacional hablan un excelente inglés. Todos les dan dos años de inglés antes de graduarse. Muchos directores de nuestro país son del poli. Es una escuela estupenda. La UNAM es un caso similar. Y las privadas. Pero lo que yo creo que es el tema de educación ayuda. La cercanía ayuda muchísimo. Y el tema de que los americanos en México se sienten en su casa ahorita. ¿Cómo están viajando a México? Y el tema del narco existe. Y el tema del riesgo existe. Y lo vivimos en nuestras casas. Y yo veo el turismo creciendo y creciendo. Es sorprendente. Yo estoy agradecido porque entra un dinero muy importante. Pero lo que te quiero decir es, para un americano ir a hacer un negocio en China, o hacer un negocio en Uruguay, o hacer un negocio en Europa del Este. Digo, para hacerlo con los ingleses, o con Francia, o con España, es relativamente sencillo. Pero con Japón también les va muy bien. Pero yo te diría, Estados Unidos con México funciona muy bien. Hay relaciones muy cercanas. Hasta nos gusta el fútbol americano. Hay temas culturales muy cercanos. Hamburguesas. Todos los mexicanos comamos hamburguesas. Pero los americanos comen tacos. Y comen una bola de productos mexicanos. Yo creo que esa integración cultural y social es igualmente importante. Y eso detona que entran empresas de franquicias a México. Entra Walmart. Entra Arcade en Costco. Y bueno, ya hay muchos productos mexicanos siendo exportados a Estados Unidos en forma importantísima. Toda la frontera es una economía importantísima. Todas estas ciudades hermanas, que ahorita todos ya están yendo a jugar golf al paso, y los mexicanos van y compran en el mall y se había roto por temas de seguridad. Pero ahora la seguridad en el paso es muy buena. La seguridad en Tijuana es muy buena. Tamaulipas tiene sus problemas, pero ha mejorado esa parte que también ayuda a los inversionistas. La variedad de transacciones es impresionante. Llama la atención al leer tu reporte, Pablo. La compra por parte del Atlético de Madrid, del equipo de San Luis. Uno lo último que esperaría es que un equipo del tamaño del Atlético de Madrid estuviera interesado en un equipo como el Club San Luis, ahora llamado Atlético San Luis. ¿Qué te refleja una transacción de este tipo? ¿Sabes qué? Cuando empieza a haber apertura, a Tijuana se le ocurre algo. Digo, nosotros, yo te diría, nosotros ayudamos a los directivos de la cerecería Modelo a comprar, lo que le llaman un management buyout, el equipo Santos. Fue una experiencia muy, muy grata porque los brasileños que compraron la cervecería dicen yo siempre que compro vendo todos los equipos de fútbol, de béisbol, porque no son negocio. Y fue una negociación muy, muy interesante con los brasileños. Y los jóvenes que la compraron, jóvenes mexicanos, se apalancaron. Es una historia de mucho éxito. TV Azteca también fue un jugador importante porque ellos transmiten a los Santos. Pero fue una operación muy interesante. Y sí, hasta el deporte se vuelve interesante. O sea, la Copa Mundial de Béisbol, vienen jugadores de Puerto Rico y de Dominicana. Y el fútbol americano, el fútbol soccer de Estados Unidos, de la MLS. Es increíble lo que lo transmiten en México y lo que se transmite el fútbol mexicano allá. O sea, hay un tema que va más allá. Hay muchas actividades culturales, deportivas, musicales. El Auditorio Nacional, ¿cuántos eventos internacionales tiene? Es el segundo lugar de más eventos del mundo después del Teatro de Moscú. Yo eso no lo sabía, pero tú pasas por el auditorio y cada semana hay siete eventos. Perdón, cinco eventos. Por eso yo creo que descansan los lunes. Pero yo creo que hay una parte de apertura que baña los negocios, baña el deporte y baña muchas otras cosas. Tal vez podría haber más alianzas en temas de seguridad y de que nos apoyáramos en eso. Eso ayudaría mucho. Pablo, pues para concluir, ¿consideras que al iniciar este periodo de renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte podríamos tener una etapa tal vez de crecimiento de estas transacciones, de fusiones de adquisiciones, tal vez por la incertidumbre que podría generar o todo seguirá avanzando igual que lo hemos visto? Bueno, cuando hubo estos comentarios de Trump que iba a poner un impuesto a todo lo que México exportara hacia allá y luego medio lo conectaba con construir el muro. Bueno, una cosa de una barbaridad. Y ahora se habla de otras cosas, de decir temas de Internet, temas digitales, temas de información entre los dos países. Ayuda mucho. Yo sí creo que va a haber más inversión. Yo creo que va a haber interés y no solo de Estados Unidos. Canadá no lo hemos desaprovechado. No hay mucho comercio con Canadá. Eso es porque digo, son 30 millones de habitantes de muy buen nivel. Es la sexta economía del mundo. O sea, yo creo que ahí nos hemos dormido. Pero el tema de México y México siendo así un lugar que pega a Centroamérica, pega a Colombia, va a seguir siendo un rol preponderante mientras no pase algún esquema de impuestos raros o de limitaciones. Esperemos que no vaya por ahí. Buenos días para el negocio. Pues seguiremos analizando este tema en un mes. Muchas gracias, Pablo Rion, Enrique Quintana, Jonathan Ruiz. Y gracias a usted por acompañarnos. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su expreso doble. Hasta mañana.